No puedo más, tío, es que no puedo más, no puedo más, no puedo más, hostia, que lo mando todo a tomar por culo. Se acabó, lo he intentado, lo he intentado, he dado lo mejor de mí, pero... ¿yo qué voy a hacer si el universo conspida en mi contra? Que lo haga otro. Seguramente has tenido ese tipo de momentos, todos hemos tenido ese momento, ese instante en el que estás a punto de tirar la toalla, ese momento en el que te apetece mandarlo todo a freír gárgaras, en el que te saltas tu proyecto, en el que dejas de creer en ti, en el que tu esfuerzo pierde el sentido, en el que no vale la pena ir al gimnasio, en el que no vale la pena seguir con la dieta, en el que la química de tu cuerpo y de tu cerebro no te acompaña. Es ese instante, esa hora en la que se te hace todo cuesta arriba. Es tu hora más oscura, tu hora más negra. Todos hemos tenido ese momento. Y ese momento, amigo mío, por muy ganador que seas, por mucho que te esfuerces en superarte a ti mismo, por mucho que quieras alcanzar ese estado de perfección, que por cierto es mal síntoma que busques un estado de perfección, esa hora va a llegar una y otra vez. Vas a tener más horas negras en el futuro. Así que, lección número uno, espérala. No seas tan ingenuo para pensar que esa hora ya no va a volver a llegar porque esa hora va a volver a llegar. Tu hora negra va a llegar una y otra vez mientras estés vivo. Así que espérala. Y mi segundo consejo es que empieces a dejar de verla como una amenaza, como algo a lo que tienes que temer con toda tu alma, como el antídoto o la criptonita del ganador. Y que empieces a verla como una oportunidad, porque en realidad es lo que es. Es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Pues precisamente tu hora más negra es la hora en la que puedes de verdad producir el cambio. Es la hora del milagro. Es la hora en la que si no tiras la toalla, pese a todo, le estás enviando un poderoso mensaje a tu mente subconsciente. Le estás diciendo a mí, a tu mente inconsciente arrolladora, antes conocida Paquita, Paquita, mía, como te llames, vamos en serio, voy en serio. No vamos a tirar la toalla, porque adivina qué. A tu mente subconsciente se llega sobre todo por dos vías. Número uno, a través de la relajación. Cuando estás muy relajado puedes enviar mensajes poderosos a tu mente subconsciente. Por eso las visualizaciones las practicamos después de relajarnos. Y por eso cuando nosotros te ofrecemos algún didáctico que tiene autosugestión positiva, primero encontrarás una relajación. Pero hay otra forma. No solamente la relajación. La otra forma son las emociones intensas. Y esas emociones pueden ser muy positivas o muy negativas. Y adivina qué. En tu hora negra son muy negativas. Son extremadamente negativas. Por eso, si cuando todo tu cuerpo, cuando toda tu química, cuando toda tu alma, cuando todo el universo te está pidiendo que tires la toalla, no lo haces, en tu hora más negra, si no lo haces, si no te rindes, si sigues luchando, ese es el momento en el que tu cerebro empieza a producir nuevas sinapsis, nuevas conexiones. Y empiezas a dejarle bien claro que vas a creer en ti, que vas a luchar por tu proyecto, que vas a seguir con esa dieta, que eres un hombre decidido a cambiar, que la rendición no es una opción. Así que espera tu hora más negra. Espérala, anhélala, estate preparado y mírala como el reto. Pregúntate cuándo llegará mi próxima hora negra. Cuando llegue, la voy a recibir con los brazos abiertos. Esa hora es la hora en la que puedes sembrar nuevos hábitos. Quiero que imagines un hábito potenciador, un hábito ganador, como un cohete espacial. ¿Cuánta energía hace falta para enviar un cohete a la luna o para poner un satélite en órbita? Evidentemente, al principio cuesta muchísimo. Requiere muchísimo combustible hacer que ese cohete se despegue de la superficie de la Tierra por la fuerza de la gravedad. Pero tan pronto como pasas a la atmósfera, a medida que te vas alejando del campo gravitatorio terrestre, empieza a ser más y más fácil. Hasta el punto de que cuando ese satélite ya está en órbita, no requiere ningún esfuerzo mantenerlo ahí. Pues te va a ocurrir exactamente lo mismo con los hábitos potenciadores. ¿Va a costar muchísimo desarrollarlos? ¿Va a ser difícil crearlos, pero luego va a ser muy fácil convivir con ellos? Los hábitos limitantes te van a dificultar muchísimo vivir con ellos, pero va a ser fácil crearlos. Así que recuerda que tu hora más negra puede estar a la vuelta de la esquina, puede ser que la estés pasando en este momento. Y es una oportunidad. Es el momento de verdad en el que te haces poderoso. Comparte este vídeo con las personas que aprecies de verdad. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Recuerda que en las redes sociales te envío mensajes constantemente para quererte más y sintonizar con la frecuencia ganadora.